En Aguada se presenta un lamentable hecho en donde una persona es citada a través de una red de Facebook en el sitio denominado como Puente del Oro, entre los departamentos de Antioquia y Caldas. Esta persona es citada a través de engaños para posiblemente entregarle unos regalos a sus hijas y es allí donde esta persona sufre unas lesiones, llega al centro de salud de arma e inicia una labor de investigación con el fin de aclarar los hechos. Posteriormente se captura a este individuo en la subestación de Pantanillos en el departamento de Antioquia en donde se encuentra con una menor de 18 meses, la cual había sido al parecer raptada por este individuo. Se captura a este individuo y en este momento la Policía Nacional adelanta una labor de búsqueda de la otra menor de cuatro años en el municipio de Aguadas, en el corregimiento de arma y también de igual manera en el municipio de La Pintana con el fin de encontrar a esta menor. Hemos realizado la conformación de un grupo especial de búsqueda con nuestro ejército nacional, con la defensa civil, con bomberos en varios frentes de trabajo. Hacemos un llamado especial a la ciudadanía, a la red de participación cívica, a nuestros presidentes de junta de acción comunal, a solidarizarnos inmensamente con la búsqueda de esta menor de edad. Hacemos un llamado también de igual manera a todos los medios de comunicación para socializar. Hemos realizado, digámoslo, una campaña con el fin de colocar en puerta a puerta, en todos los sitios, en los lugares, con el fin de encontrar a nuestra querida María Ángel Molina Tangarife. Todas las informaciones que podamos recopilar a través de la línea 123, a través de los diferentes teléfonos de los cuadrantes, con el fin de no cesar en la búsqueda de nuestra querida María Ángel Molina Tangarife.